¿Qué es Aridela Trejo? Perdón, muchos escritores que a lo mejor sus obras ya habían estado descontinuadas desde hacía mucho tiempo y que parecía que todavía eran muy vigentes y que era necesaria su presencia en las librerías. Así como también géneros que ya estaban muy desatendidos, pues quizá porque no eran comercialmente viables. Géneros como el ensayo literario, como los libros visuales de pequeño formato, los aforismos, la narrativa breve. Los libros de arte, pero que tuvieran más bien, que hubiera como una, que fueran más experimentales, que en donde se cruzaba la escritura con las artes. Es una editorial que publica en torno a cuatro o seis libros al año y en su catálogo tiene un promedio de entre 70 y 80 libros. Se publican escritores contemporáneos, clásicos, internacionales, nacionales, filósofos, ensayistas, artistas, todo lo que nos parezca pertinente. En cuanto a las relaciones entre México y España, editoriales, quizá España ha dominado un poco el panorama editorial, por ejemplo con las traducciones. Yo creo que muchos crecimos con las traducciones españolas y pues me parece que ahora hay más presencia de editoriales mexicanas traduciendo, hay más, a diferencia de cuando Tumbona surgió, hay más editoriales independientes que están llenando ya otros huecos que hacía falta, que los grandes grupos pues no les interesaba. Hay muchas propuestas que se enfocan, por ejemplo, en textos quizá más sociales, más de izquierda como Subplus o más gráficos como Caja de Cerillos y pues en ese sentido a lo mejor se está equilibrando un poco más la presencia de las editoriales españolas en las librerías mexicanas y al mismo tiempo las editoriales independientes mexicanas, algunas, pues estamos intentando llevar nuestras propuestas a España. En nuestro caso, a nosotros nos distribuye en México sexto piso y en España nos distribuye Traficantes de Sueños, que es un colectivo que desde muy pronto creo que tuvieron muy claro que uno de los problemas principales que enfrenta cualquier editorial independiente es la distribución. Y en ese sentido ellos han creado muchas estrategias para ayudar a los editores independientes a que encuentren espacios pues muy propicios para ellos, que van más allá de los medios comerciales y establecidos y tradicionales. Ellos tienen, por ejemplo, una red de librerías en toda España, una red de centros sociales en donde hacen muchas actividades que tienen que ver más con movimientos sociales, mesas, asambleas, etcétera, y bueno, también cubren los circuitos más tradicionales, pero digamos que en ese sentido se diversifica mucho y sobre todo pues es un distribuidor con el que encontramos muchas afinidades ideológicas y estéticas y que trata nuestros libros pues con el mismo cariño que nosotros y sobre todo con esa comprensión, ¿no? Que no es un... que no simplemente es como venderlo y cifras y tal.